Nosotros tenemos la tranquilidad de tener un equipo muy serio, muy preparado, de que hemos venido con toda la planificación, con la logística adecuada a este partido con Chile. Entonces tendrían que pasar cosas muy raras, como para que Ecuador no consiga su paso directo al Mundial de Brasil 2014. Pero sobre todo tenemos la tranquilidad que el equipo se va a parar bien en la cancha y va a sacar el resultado que le conviene a Ecuador para ir directo al Mundial.